Los álbumes de pop representaron un importante género para la industria en el año 2023, por lo que la revista estadounidense Billboard ha realizado un listado con los mejores discos de este tipo a lo largo del año. ¿Cuáles han sido los seleccionados? Despedimos el año 2023 como una importante temporada para la música a nivel global. El aumento de la audiencia en las plataformas de streaming evidencia los cambios y direcciones que este tipo de arte ha tenido en los últimos años. El pop es uno de esos géneros que ha tomado una gran relevancia en los últimos años. Una muestra de ello, es la importancia que las plataformas y revistas le han dado a los fanáticos de este tipo de música que domina actualmente las listas globales. Por ello, Billboard ha decidido lanzar un listado con sus mejores álbumes pop del año 2023. 1 barra inversa. O'Neill, Cirque. 2 barra inversa. V, La Llover. 3 barra inversa. V, La Llover. 4 barra inversa. A, Espa. Ma World. 5 barra inversa. A, Tez. The World Ip. Fin. Wii. 6 barra inversa. Seventen. FML. 7 barra inversa. G, Ariali. A, Fio. 8 barra inversa. Aguste. 9 barra inversa. Strat Kids. 5, Star. 10 barra inversa. Anypen. Orange Blood. 11 barra inversa. Honey. Lights. 12 barra inversa. Exist. 13 barra inversa. TXT. The Name Chapter. Temptation. 14 barra inversa. Catorce barra inversa. Asalan, Rose. 15 barra inversa. Billy, The Bellage of Perception, Chapter 3. 16 barra inversa. NCT Trim, ISTJ. 17 barra inversa. Hingeon, Chapter 0, WEF. 18 barra inversa. Deo, Expectation. 19 barra inversa. Kim Sehyon, Dor. 20 barra inversa. Taeyang, Down to Earth. 21 barra inversa. Camo, Crusher makes Damens. 22 barra inversa. Red Velvet, Chill Kill. 23 barra inversa. New Jeans, Get Up. 24 barra inversa. Kim Haiwan, J, AM. 25 barra inversa. IVE, IVE, IVE. La selección realizada por Billboard demuestra la increíble diversidad y talento que existe actualmente en la escena musical coreana. Incluye tanto a figuras consolidadas como astros emergentes que marcaron este 2023 con sus poderosos lanzamientos. Llama la atención la variedad de compañías representadas, desde las llamadas Beckford del K-pop hasta sellos más pequeños. Esto confirma que actualmente cualquier agencia, sin importar su tamaño, puede llegar a lo más alto si apuesta por calidad y originalidad. Otro aspecto interesante es la mezcla entre álbumes de grupos establecidos y proyectos o listas de diferentes idols. Esto prueba que el talento coreano brilla tanto en conjunto como individualmente. En definitiva, la lista de Billboard es un excelente resumen de un año extraordinario para la música coreana. Los éxitos de 2023 confirman que el Hollywood o la coreana sigue expandiéndose implacablemente. El K-pop logró este año conquistar nuevos mercados y audiencias que antes eran inimaginables. Y se perfila para seguir creciendo y alcanzando nuevas cimas en los próximos años. Los fans alrededor del mundo coinciden en que esta fue una selección justa y acertada por parte de la prestigiosa revista. Incluye algunos de los hits más pegajosos y letras más conmovedoras que se lanzaron en los últimos 12 meses. En definitiva, Billboard logró sintetizar un año lleno de lanzamientos increíbles en sólo 25 títulos. Una hazaña que celebran tanto los fans más acérrimos como los recién llegados al K-pop. El futuro luce más brillante que nunca para esta revolución musical.